Hola queridos papitos, un saludo muy especial para ustedes. Que el juego esté siempre presente en cada aprendizaje de nuestros niños, como en este ejercicio de motricidad fina. Esta semana empezamos repasando los números 1 y 2 y algunos colores. Los niños iban agarrando un ganchito con un trocito de algodón e iban pintando los círculos con los números de acuerdo a la instrucción de la teacher. Las nociones son de vital importancia, así nuestros niños aprenden a percibir su ubicación en el lugar donde se encuentran. La noción adentro-afuera estuvimos trabajando de una manera muy lúdica, con mucho movimiento y a la vez relacionándola con el cuadrado al ubicarse en un cuadro. Y si de trabajo en equipo se trata, nuestros niños de prejardín siguen resaltando este gran valor de ser los mejores para trabajar. Y claro, porque juntos es más fácil. En nuestra clase de danza seguimos ensayando y aprendiendo nuevos pasos, preparándonos para nuestro gran San Pedrito, ABC. Y luego nos fuimos a barrer una vocal que nos ha venido acompañando en este lindo proceso. Es la vocal I, con ella hemos aprendido diferentes palabras y con este ejercicio fortalecemos la motricidad gruesa y la coordinación óculo-manual. Para la casita nuestros niños se llevaron una bolsita sensorial donde utilizamos diferentes materiales llamativos como Realizando diferentes formas y figuras en nuestra bolsita. Y para finalizar esta gran semana pudimos participar de una gran actividad altamente sensorial en donde nuestros niños estuvieron experimentando diversas sensaciones y muchos manifestaron emociones como desagrado, evidenciándolas en sus caritas y en la reacción que tuvieron con espaguetis por todo su cuerpo. Otros disfrutaron de esta estimulación sensorial jugando y divirtiéndose. Feliz fin de semana papitos, Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Bendiga. 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 Gracias por ver el video.